Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 7 del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo vamos a ver cómo poder optimizar el programa para poder editar con un poquito más de fluidez, porque DaVinci tiene mil cosas buenas, entre otras que es gratuito y tienes una herramienta profesional, pero tiene una contra que es muy grande. Come recursos como si no hubiera un mañana, necesitas una buena máquina para poder trabajar sin problema, pero como todo el mundo no puede disponer de un buen hardware, te voy a enseñar unos 4 o 5 truquitos para poder mejorar muchísimo la fluidez a la hora de editar el vídeo. Bien, para este ejemplo he importado un vídeo, este clip está en 4k, si nos vamos al fichero podemos ver aquí en la parte del inspector, en la pestañita archivo, que esto tiene una resolución de 4k. Además me he asegurado que la línea de tiempo también está en 4k, para que veas que tanto el vídeo como la línea de tiempo la tenemos en la misma resolución y es un archivo en principio que le debe costar al programa de utilizar. Para que no haya ningún tipo de corte de la edición y que sea mucho más fluido el poder hacer cortes, el poder modificar los clips, ponerlo encima de otro, títulos y eso, es importante que el programa esté optimizado. Entonces, para empezar, el primer consejo que te daría es que si directamente quieres hacer un vídeo en 4k, podemos trabajar con una resolución menor y después al exportar, aumentarla. Es decir, nos vamos aquí a la ruedecita esta, configuración del proyecto, yo lo tengo en 4k, pues lo pondríamos, por ejemplo, en Full HD, en una resolución normal, hacemos el trabajo que necesitemos con el clip y una vez que ya lo tengamos, antes de renderizar, volveríamos a la configuración del proyecto, lo cambiaríamos a 4k, guardamos y podemos renderizar. Con esta tontería, por ejemplo, le hemos quitado mucha carga de trabajo al programa. Bien, otro de los consejos que te recomendaría es irte a la pestaña reproducir y marcar este puntito de aquí que pone usar archivos optimizados. Creo que por defecto ya viene marcada, pero si no lo tienes, te recomiendo ponerla. Otro consejo también sería volver a la configuración del proyecto. Vamos a ir a la ruedecita de aquí de la esquina inferior derecha y en la propia pestaña donde pone ajustes principales, bajamos un poquito, y donde pone archivos optimizados y renderización en caché, nos iremos aquí donde pone formato de archivos optimizados, a mí por defecto me pone sin compresión en 10 bits, lo que voy a hacer es ponerlo tnxhrsq y lo mismo con el de abajo, formato de renderización en caché igual, lo ponemos en sq y guardamos. Otro consejo también es que si ves que el programa todavía sigue sin funcionar del todo bien, podemos seleccionar el clip que queremos, en este caso, mejorar el rendimiento, botón derecho y le daríamos a generar archivos optimizados. Esto tarda un poquito y utiliza una versión ahora del fichero mucho más ligera. Otra función sería irnos otra vez a la pestañita de reproducir y en la opción de renderizar en caché le daríamos automático. El único problema que tiene esto es que irá generando demasiados archivos en caché a medida que vayamos editando con varios proyectos. Esto ocupa bastante en el disco duro, hace que te vaya la edición mucho más fluida pero sí que es cierto que ocupa bastante. Entonces de vez en cuando, una vez que has acabado tus proyectos, está bien ir eliminándolos ya que no nos va a afectar en el proyecto. Para saber dónde están guardados los archivos nos iríamos a la pestaña de DaVinci Resolve, Preferencias y donde pone almacenamiento veremos que está guardado aquí, en esta ruta. Entonces simplemente tenemos que venir aquí y eliminar estos archivos que como te comento no te van a perjudicar en el proyecto. Y por último te recomendaría que lo que sería la vista previa, por defecto creo que nos viene al 100%, pues podemos reducirla. Como la ventanita es muy pequeñita prácticamente no vamos a notar diferencia en trabajar con la resolución original o una más pequeña y esto lo que va a hacer es aligerar muchísimo la barra de tiempo. Podemos trabajar de una manera mucho más fluida. Y por último si vemos que por ejemplo este clip de aquí no tiene ningún efecto, pero en este, cuando hay el corte, le queremos agregar algún elemento en fusión, podemos desactivarlo durante la edición para que no nos esté cargando el efecto. Voy a hacerlo muy rápido ahora para que lo veamos, aunque esto ya lo miraremos más adelante en un vídeo porque el tema de fusión tiene miga, pero para el ejemplo no sirve. Entonces imagínate que le quiero poner un desenfoque a esto, a este clip de vídeo, lo haríamos de la siguiente forma, todo esto lo veremos más adelante. Simplemente es para que lo veamos. Si le aplico un gran desenfoque me tiene que perjudicar en el rendimiento. Ahora, aunque parece que funcione bien, esto también es porque hemos optimizado ya el programa, si aquí tenemos más elementos, títulos, otros clips por debajo, al final el rendimiento va mal. ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos una pestañita que nos pone desactivar ajustes cromáticos y efectos fusión. Si yo mientras estoy editando ya veo que esto tiene el efecto, pero el programa no funciona mal, simplemente desmarco la casillita esta, desmarco el icono, me quita el efecto, aunque el programa lo tiene, vemos que el efecto está puesto en el clip, pero de momento en el previo no lo vemos, y entonces esto va fluido. En el momento que rendericemos, el efecto estará incorporado, aunque aquí en el previo no lo veamos. Pero bueno, una vez que tienes ya la edición terminada, si te quieres asegurar, lo vuelves a activar y ya está. Pues creo que con estos cuatro consejos, mejora muchísimo el rendimiento del programa. Evidentemente, si tienes un equipo muy antiguo, es posible que sigas teniendo problemas, pero por lo menos con esto intentaremos que sea más liviano y que puedas utilizarlo sin desesperarte demasiado. Y en el caso de que tengas una máquina un poquito actual, verás que esto va como mantequilla. Funciona perfecto. No es a vosotros, pero yo, por ejemplo, he tenido siempre más problemas cuando editaba con Adobe Premiere. No me digáis por qué, supongo que será porque no lo tenía bien configurado, pero veo que DaVinci me ve muchísimo más suelto, me va más liviano el programa que cuando utilizaba Adobe. Así que sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!